Bueno, con la diputada Magdalena Uribe Peña, ¿qué nos podría decir acerca de esta victoria? Pues aún la mandamos a comisión, vamos a seguir reuniendo todos los requisitos que pues nos han observado, pues para poderla llevar al pleno muy fortalecida, muy fortalecida y pues ya los diputados, se ha socializado con ellos, ya se están concientizando y yo creo que pues va a ir por Moodle Camino, siempre y cuando pues complementemos todo lo que nos pidan de análisis y de pues